Pues, hola a todos. Muy buenos días. Como ya les mencionó Yolo, yo soy Diego García de Alba. Ahorita estoy trabajando en Open Analytics. Llevo 4 años. Ahorita les cuento un poquito de mí. ¿Y de qué les voy a hablar? Justo como mi título lo dice, evolucionando organizaciones de datos. ¿Qué es eso? Puede ser, es más bien un tema muy, muy amplio y se puede abordar desde muchas aristas diferentes. El foco que yo voy a traer en la conversación que vamos a tener el día de hoy es de algunos de los principales retos que después de estos 4 años de trabajar en el mundo de los datos he identificado para poder evolucionar organizaciones de datos. Un poquito como contexto, en estos 4 años que yo llevo trabajando en OPI, hemos crecido de un equipo de alrededor de 20, 21 personas a un equipo de casi 60. Y la facturación que hemos tenido sea prácticamente cuadruplicado, casi quintuplicado, ¿no? Entonces hemos venido evolucionando mucho en términos de tanto de lo que estamos haciendo como de la estructura, como de cómo se ve la mezcla de todo esto, ¿no? Los retos que les voy a plantear, creo que son retos que se viven en todo tipo de empresas y equipos. Se van a medir, perdón, a vivir en diferentes niveles, en diferentes momentos, pero creo que todos los hemos enfrentado o los enfrentaremos, ¿no? Y pues algunos de ustedes lo podrán confirmar con su experiencia. Este tipo de retos son desde retos externos y, perdón, para empresas que tienen clientes externos y desarrollan productos de datos para clientes, pero también pueden aplicarse hacia equipos de trabajo que dan servicio a equipos internos y que buscan desarrollar estas capacidades alrededor de datos y dar quizá el siguiente paso de luego cómo utilizo estos datos y aplicarlos de alguna forma en productos o en análisis, válgame la redundancia, de analíticos avanzados. Y adicionalmente voy a platicarles de posibles soluciones a esos retos que he logrado identificar desde mi experiencia. Aquí, algo que sí me gustaría recalcar es que son posibles soluciones, ¿no? No es una talla única y probablemente se tendrán que hacer ciertas adecuaciones para que funcionen para cada uno de los equipos u organizaciones pero en la base y en el fondo creo que pueden funcionar para todos, la forma ya de llevarlo a la realidad sí se tendrá que adaptar para cada una de sus empresas, ¿no? Entonces, primero un poquito de mí, ¿qué hago yo aquí platicando con ustedes? Como les comentó Yolo, yo, bueno, primero empecé mi carrera profesional estudiando Administración de Negocios Internacionales, nada que ver con datos. Trabajé en el mundo súper godín de grandes corporativos, estuve en Diallo, estuve en Mattel, estuve en Microsoft, en ninguno de estos en nada que ver con datos, mantiene un poquito en el área de Business Insights hace unos 6, 7 años cuando, pues, Business Insights era prácticamente macros, ¿no? En Excel. Estuve trabajando también en marketing, trabajé en finanzas y hace 4 años se me presenta la oportunidad de empezar a colaborar con Opianalytics. Opianalytics es una empresa de consultoría de analíticos avanzados, desarrollamos productos a la medida para nuestros clientes, ¿no? Hace 4 años empecé a trabajar ahí como Project Manager, llevando solamente un proyectito con un equipo de, éramos un científico de datos y yo, con apoyo de nuestra área de ingeniería. De ahí empezamos a llevar a cabo un mayor número de proyectos con equipos también crecientes. Entonces, se me da la oportunidad de llevar ya un par de equipos simultáneamente, me convierto en Account Manager y hoy soy partner dentro de la compañía y llevo un equipo de 3 células de trabajo conformados por alrededor de 20 cachito personas, donde tenemos perfiles de negocio, tenemos perfiles de ingeniería y tenemos perfiles de ciencia de datos, ¿no? Ahora, ¿de qué soy ejemplo? ¿No? Creo que soy ejemplo de partes del primer reto. Hay hoy una escasez en el mercado del tipo de perfiles que conocen o han trabajado con datos o con productos de datos. ¿Qué lleva a esta escasez? Pues que es una industria relativamente nueva a nivel mundial, ¿no? Y más aún en México y Latinoamérica. Y por lo tanto, no es que no se esté generando este conocimiento. Creo que es una realidad que se está llevando a cabo y cada vez más universidades tienen carreras enfocadas a esto. Y cada vez más universidades también tienen cursos enfocados a esto. Pero pues es una industria relativamente nueva, ¿no? Entonces, no es que la gente no quiera hacerlo, es que muy poca gente hoy en realidad sabe, porque pues llevamos desarrollando esta industria durante muy poco tiempo de forma regional. Y esto justamente me lleva a plantear el primer reto, ¿no? Que el primer reto es, oye, ¿cómo armo mi equipo de datos? ¿Cómo armo este primer equipo que me va a llevar a evolucionar una organización? ¿Cómo genero esta organización para después poder evolucionarla? Y este es el primer reto. Como van a ver, los voy a plantear tres retos principales divididos en tres puntos cada uno, consiguiendo un poquito las reglas de tres. En caso de que tengan cualquier duda, perdón, se me olvidó mencionarlo. En caso de que tengan cualquier duda, hacia el final voy a dejar un espacio también para responderlas. Entonces, primer punto del primer reto es que haces en el mercado alrededor del tipo de capacidades que se requieren para hoy crear estas organizaciones de datos. Punto número 2. Tenemos una competencia ahorita súper fuerte en sueldos. Y viene principalmente del primer punto, ¿no? Prácticamente aquí estamos hablando de oferta y demanda, donde cuando existe esta escasez en el mercado de capacidades, pues automáticamente suben de precio, ¿no? E incluso hoy en la industria existen muchos casos, a mí no me gusta el término, pero probablemente lo ubiquen, de estos mercenarios de sueldos, ¿no? Donde justamente buscan crecer sus sueldos a partir de ir brincando y, pues, muchas veces negocian de forma súper dura, ya que saben que sus capacidades son súper limitadas en el mercado, ¿no? Y el tercer reto para poder armar estos equipos de datos es que existe hoy, por justamente ser una industria relativamente joven, falta de capacidades aplicadas. Y esto nos lleva de regreso a la primera, ¿no? ¿A qué me refiero con falta de capacidades aplicadas? Como les mencioné y como, pues, probablemente todos ustedes saben, existen ya muchas instituciones educativas que están poniendo un enfoque en carreras de ciencia de datos, en carreras de ingeniería de datos, llevándolas más allá de ingeniería en sistemas a algo aplicado a CEDATOS, existen especialidades, existen una infinidad de cursos online, unos muy buenos, otros muy malos. Pero tomando como ejemplo cuando ustedes estudiaron su carrera, ¿no? Te enseñan todo, crees que todo lo sabes, sales al mundo real y empiezas a aprender, ¿no? Entonces, creo que estas capacidades aplicadas en el mundo real todavía, de nuevo, están escasas, ¿no? Por lo mismo de ser algo nuevo. Y esto de que la universidad traduce uno a uno el mundo real, todos sabemos que no es verdad. Y hoy lo estamos viviendo. Y otro punto es que también creo que mucha gente hoy está tomando todos los cursos que hay disponibles online. Como les digo, hay unos muy buenos, hay unos no tanto. Y lo están metiendo como parte de su currículum, como yo ya soy un científico de datos, porque tomé un curso que duraba tres días, ¿no? Y sabemos, los que nos dedicamos a esto y los que estamos viviendo de esto, que pues esos tres días no te hacen un científico de datos, quizá te dan tu diplomita, pero lo que te hace un científico de datos es estar haciendo ese análisis de datos, es estar generando esos algoritmos o esos avances que llevan hacia estos productos de datos, ¿no? Entonces, esa traducción al mundo real del conocimiento aplicado es una parte importante de cómo consigo este talento que me va a ayudar a generar mi equipo para después evolucionarlo a lo largo de este proceso dentro de mi organización. ¿Cuáles son? Ahora, pues ya planteé este primer reto con estos tres primeros puntos. Ok, ¿cómo puedo resolverlo, Diego? Me estás diciendo que no hay nadie allá afuera. Bueno, no nadie, ¿no? Pero que hay poca gente allá afuera que pueda hacer esto. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿No? Prácticamente, otra vez, siguiendo mis reglas de tres, es invertir en tu proceso de reclutamiento. ¿No? Invertirle tiempo, invertirle dinero, invertirle un chorro de esfuerzo, en uno, poder definir cuáles son esas capacidades que necesitas. ¿No? Aquí, al definirlas, probablemente vas a hacer una lista eterna de todo lo que tiene que tener esta persona. Tienes que priorizar esas capacidades porque justamente va a pasar algo más, ¿no? Que hay ocasiones donde lo que estás buscando no existe y caemos muchas veces en otro término informal de la industria que es en buscar estos unicornios, ¿no? Yo quiero un científico de datos que entienda de negocio, pero además entienda de toda la infraestructura tecnológica y me la pueda montar y me haga un producto de datos. Yo también quiero una persona así. Ahora, es poco probable que lo podamos encontrar. Y si sí, regresamos entonces al segundo punto del reto uno, que es que va a ser muy cara porque es todavía más única y es este unicornio que muchas veces buscamos. Por eso creo que tenemos que priorizar en términos de las capacidades que se requieren para un rol e ir buscando poco a poco quizá nuestra lista completa, ir eliminando de abajo hacia arriba y ampliando un poquito más nuestro scope de reclutamiento, ¿no? Y un tercer punto es, pues, si algunos de nosotros que estamos trabajando en esta industria con ya cierta experiencia, tenemos conocimiento alrededor de la misma, pues, apostemos al talento, ¿no? No necesariamente al conocimiento o a la experiencia, sino al talento y un poco a esos diamantes en bruto para entonces capacitarlos y empezar a crecer el potencial en el mercado del tipo de gente que conoce esto, ¿no? Y creo que, en parte, y no quiero yo solito ponerme la medalla así como en el meme, ¿no? Pero, en parte, creo que soy un poco un ejemplo de eso. Una persona que nunca había trabajado en tecnología y nunca había trabajado con productos de datos y se me dio la oportunidad con base en un posible potencial que encontraban en mí. Y hoy, cuatro años después, estoy aquí platicando con todos ustedes acerca de esto, ¿no? Creo que, obviamente, no soy la persona que más sabe y la persona con la mayor experiencia, pero hoy en el mercado sí ya soy una persona que tiene esta experiencia aplicada en el mundo real, ¿no? Ok, perfecto, Diego. Tengo mi equipo. ¿Qué sigue? Reto número dos. Pensar en cómo se tiene que ver una estructura que me va a permitir llevar a cabo un crecimiento sostenible, ¿no? Y esto apunta mucho también a esta estructura donde existan capas importantes de management. Y es parte, atiende a parte del primer reto, ya que hay escasez en el mercado, hay mucha gente estudiando esto hoy en día, pero tienen poca experiencia. Necesitamos tener capas de management importantes para poder dar soporte al crecimiento de nuestra estructura, ¿no? Esas capas de management tienen que estar, sí, enfocadas a la supervisión constante, pero también a desarrollo constante del equipo, ¿no? Y me revierte también al reto uno, perdón, a la solución del reto uno, donde les hablaba de apostar a la capacitación del equipo, ¿no? Punto número dos. Buscar que el conocimiento se vuelva un activo de la compañía. ¿Cuántas veces no hemos tenido a miembros del equipo que se van y se llevan el conocimiento con ellos y estamos dándonos de topes porque se fue Fer y era la persona que sabía correr este proceso o que sabía, o que tenía ciertas capacidades específicas, ¿no? Siempre vamos a tener, a seguir teniendo esos Fers en nuestra vida, pero creo que una parte muy importante es buscar que ese conocimiento de la compañía se vuelva un activo. Más adelante les voy a decir cómo, creo que relativamente suena, más bien relativamente sencillo, puede llegar a ser muy complicado. Y el tercer punto de este reto número dos es poder crear una delimitación de las capacidades que tengo actualmente versus las capacidades que tengo que desarrollar, ¿no? Prácticamente aquí es de alguna forma hacerte la pregunta ¿qué problemas son los que hoy puedo resolver con la gente que tengo y con el conocimiento que el equipo que tengo tiene versus qué problemas son los que quiero llegar a resolver, ¿no? Y de alguna forma ahí generar esta delimitación entre las capacidades actuales y las capacidades deseadas. Ya he planteado el reto, vámonos, al igual que en educación pasada, a, pues, estas sugerencias de posibles soluciones. Al primer problema de estructuras pensadas con crecimiento sostenible, hay que, y sé que muchas veces, a los perfiles un poco más técnicos y quizá hasta un poco más artísticos alrededor de estas soluciones de datos y alrededor también de estas infraestructuras de datos, les da la peor flojera del mundo todo lo que tenga que ver con números enfocados hacia costos, ¿no? Pero, pues, una parte muy importante es diseñar tu estructura de costos y ver cuál es esta estructura que te va a permitir que esos costos sean asequibles para impulsar tu crecimiento, ¿no? Creo que aquí una parte importante que muchas veces no tomamos en cuenta es, por ejemplo, ¿no? Si un equipo en una organización nueva crece de 10 a 15 personas, lo puedes ver de dos formas, ¿no? Lo puedes ver como que tienes 5 personas adicionales, que no suena mucho, o que tu equipo creció 30%, ¿no? Y esto quiere decir que tienes que ir adaptando diferentes formas de estructuras y justamente dependiendo del tamaño de tu estructura, diferentes capas de management, como les comentaba, ¿no? En donde yo trabajo el día de hoy, como les comenté, llevamos en 4 años prácticamente un crecimiento de triplicar el tamaño del equipo y en todos estos pasos ha sido una evolución constante no solo en el tipo de cosas que hacemos y en el tipo de capacidades que tenemos, sino en cómo se ve esa estructura, ¿no? Donde antes un solo manager podía llevar a todo el equipo de ciencia de datos, hoy es prácticamente imposible. Entonces ya tienes que empezar a pensar en capas intermedias y se ve de forma diferente, ¿no? Justamente como el título de mi plática, creo que evolucionar organizaciones de datos también implica repensar y replantear de forma constante cómo se ve tu estructura. Para poder tener el conocimiento como un activo de la compañía, este es el punto donde les decía que suena, la solución puede sonar como algo sencillo, pero puede llegar a ser tan sencillo o tan complicado como uno quiera, ¿no? Aquí creo que una parte súper importante es tener documentación súper completa, no solamente documentación técnica, sino documentación de las formas de trabajo, documentación de las fuentes de datos, documentación de... Ay, perdón. De toda la infraestructura tecnológica, ¿no? Que funcione como referencia para todos los miembros del equipo. Esto permite dos cosas. Entonces, permite... Perdóname. Permite, uno, poder tener este conocimiento como un activo de la compañía, pero también permite meterlo como parte del proceso de capacitación y del aprendizaje continuo y constante del equipo, ¿no? Entonces, todos hemos también vivido en donde eres la persona que entra a una compañía o la persona que entrena a alguien que entra a una compañía. Y, pues, en algunos casos existen un par de manuales que se escribieron hace no sé cuánto, que no se han actualizado y se le pasan a la persona que acaba de entrar y se queda con un conocimiento súper, súper básico o quizá muy anticuado. Si tenemos todo esto documentado y lo vemos como algo vivo y no solamente como documento una vez y listo, sino que constantemente tenemos que estar trabajando en eso y enfocándonos en eso, entonces se vuelve ese conocimiento un activo de la compañía y también ayuda a los procesos de capacitación, ¿no? Y para este último punto del reto número dos, donde justamente tenemos que buscar cuáles son los problemas que puedo resolver versus cuáles son los problemas que quiero resolver, prácticamente nos vamos a a tener que hacer un inventario de capacidades, ¿no? Hacer un inventario de capacidades con un foco en las cosas que hoy de verdad puedes hacer al 100% y esto es lo que pues puedes resolver y otro inventario con las cosas con un foco en lo que quieres estar haciendo en ciertos plazos de tiempo. El gap son las capacidades que tienes que desarrollar y va a regresar un chorro al primer punto, ¿no? Al primer reto donde ese gap hay prácticamente creo tres formas de resolverlo. Uno, reclutando. Pero pues ya vimos que parte del reto que existe en el mercado es que las capacidades son limitadas en el mercado, ¿no? Y estos unicornios no existen. Entonces, ¿a quién voy a reclutar? Dos, capacitando. De nuevo, regresamos al problema número uno o más bien a la solución del reto número uno donde tengo que invertir en capacitar, ¿no? Y tres, la mezcla de ambas que regresa de nuevo a la solución del reto número uno donde apostamos a estos diamantes en bruto y a su capacitación y a su desarrollo constante que recordemos que no son acciones necesariamente mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, sí puedo reclutar y puedo capacitar de forma constante, ¿no? Y lo vamos a tener que seguir haciendo y más en esta industria que está en constante evolución y que está avanzando muy rápido. Entonces, creo que no solamente al talento nuevo tenemos que capacitarlo, sino que tenemos que buscar nosotros incluso capacitarnos de forma constante. Perfecto, ¿no? Tengo a mi equipo, ya sé qué es lo que puedo hacer, ya sé qué es lo que quiero hacer. Ahora, ¿cómo lo llevo al mercado? ¿Cómo lo llevo a mis clientes, ya sean externos o internos? ¿Y cómo logro que entiendan? ¿No? Y eso me lleva justamente a plantear el reto número 3. Y buzzwords. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, en todas las empresas de todos los tamaños, la gente está aventando palabras conocidas como buzzwords, ¿no? Que no necesariamente entienden y hablan de machine learning y hablan de inteligencia artificial y hablan de business insights y hablan de business analytics y todo el mundo está hablando de datos, de analytics, de big data. Todo el mundo lo quiere hacer, pero no necesariamente todo el mundo lo entiende. es más, me aventuraría a decir que poca gente de verdad entiende el significado de estas buzzwords, ¿no? Y más cuando nos vamos al lado del cliente, ya sea de nuevo cliente externo cuando estamos trabajando con perfiles de negocio, ¿no? Muy poca gente entiende en realidad de qué estamos hablando y cuál es la diferencia entre los términos y dónde empieza uno y acaba el otro, ¿no? Y caemos mucho en que se cree que querer organizar fuentes de datos o hacer un lake y aventar todo ahí ya es estar buscando evolucionar en términos de datos. Pero, pues, creo que los que estamos aquí sabemos que va un poquito más allá, ¿no? Y que es un poquito más complejo que dompear los datos en un lake y usarlo como un, el ejemplo que yo he puesto con gente de negocio es usar un data lake como si fuera un disco duro enorme, ¿no? Pero todo desorganizado y que no te lleva a nada. Segundo reto, justo, la tecnología no es igual a datos, ¿no? Y muchas veces también pasa, hablando de estos data lakes, que hay una confusión muy importante entre, perdón, en entender que un problema de datos no es necesariamente un problema de tecnología, no significa solamente montar una infraestructura tecnológica y echar todo ahí y listo, ¿no? Ya estoy haciendo Big Data porque ya tengo todo en un mismo lugar, sino que hay unas capas de procesamiento, de homologación que hacen que los datos sean utilizables, que muchas veces los equipos de negocio no comprenden y tenemos que ayudarlos a desconfundir este tema. Ahora, no quiero que me malentiendan, la tecnología tiene un valor enorme y sin ella no podríamos estar hablando de lo que estamos hablando hoy y haciendo del tipo de cosas que estamos haciendo hoy, ¿no? Pero tenemos que desentender que un problema de datos es específicamente un problema de tecnología. La tecnología es un medio para resolver un problema de datos, más no debe de ser nunca el fin. Y a través de esto tenemos que hacer que los equipos de negocio lo entiendan, ¿no? Y finalmente algo con lo que nosotros batallamos de manera constante y me imagino que muchos de los que están presentes aquí también es entender que Business Insights no es analíticos avanzados y no es necesariamente un problema de datos tan importante como la gente de negocio muchas veces creen, ¿no? Y caemos en que para ellos llevar a la organización al siguiente proceso de evolución es generar dashboards y puede llegar a hacerlo y justamente ahorita nada más les voy a hablar un poquito de cómo se ven creo que los cinco pasos en términos de evolución de llevar a un cliente ya sea interno o externo en términos de productos de datos, ¿no? Soluciones a este reto prácticamente van más del lado de un poco de client management, ¿no? Creo que es implementar y diseñar estrategias de change management. Tenemos que educar a los clientes, ¿no? Tenemos que educarlos de forma continua y creo que si todos los que estamos aquí, si todos los que formamos parte de este foro nos damos a la tarea de empezarlo a hacer poquito a poquito, nos vamos a estar ayudando de forma mutua simultáneamente mientras ayudamos a nuestro cliente, ¿no? Un segundo punto, creo que tenemos que tener un poco de paciencia. Tenemos que lograr identificar también la verdadera necesidad del cliente, la necesidad de negocio, no darles necesariamente lo que piden, sino justamente lo que necesitan y esto necesita tiempo, ¿no? Le tenemos que invertir tiempo, tenemos que hacer las preguntas correctas para poder llevarlos a estas soluciones que quizás son un poco más avanzadas de las cuales el cliente ni siquiera tiene conocimiento y regresar al primer punto, ¿no? De irlos educando constantemente alrededor de este tipo de productos y de alrededor de este tipo de las soluciones. Y finalmente, tenemos que evolucionar junto a ellos, junto con ellos, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Quizá nosotros queremos hacer cosas súper avanzadas, pero el cliente aún no está listo para ellas, ¿no? Y creo que poco a poco tenemos que ir entendiendo qué necesitan, irnos ganando su confianza y entonces llevarlos al siguiente paso, demostrar el valor de estar en este segundo escaloncito y entonces llevarlos al tercero y no esperar que hagan las cosas más avanzadas de vuelta. Creo que existirán casos en los que se haya hecho así, deben ser los menos, ¿no? En el caso de los clientes con los que yo he trabajado directamente, siempre hemos empezado por cosas relativamente sencillas y de ahí hemos ido subiendo y esto me lleva a mi punto final donde pues hablo mucho de esta evolución, ¿no? Y justamente el nombre de la conferencia es de la plática, es Evolucionando Organizaciones de Datos. Entonces, les voy a presentar una pequeña pirámide de Maslow de cómo creo que se ven estos pasos de evolución que tenemos que llevar a cabo junto a nuestros clientes, ¿no? Ahí está. Entonces, no necesariamente quiero que lo tomen como que tenemos que tener cada uno de estos módulos 100% completos para seguir subiendo, es un proceso iterativo, pero vamos a pasar primero y vamos a llevar justamente al cliente de la mano en este proceso, ¿no? Donde partimos de integración de datos. Integración de datos generando ahora sí regreso a pues si es necesario un data lake donde voy a procesar la información, la voy a homologar, la voy a estandarizar, la voy a disponibilizar para entonces llevarla al siguiente paso, ¿no? Si no integro nada, no tengo nada con que trabajar, veámoslo como esta materia prima y esta masita, ¿no? Llevo a cabo la integración de datos y, ay, perdón, le estoy adelantando en otra, llevo a cabo la integración de datos en parte ¿para qué? Para poder disponibilizar la información a usuarios dentro del cliente y me llevo una democratización de datos, ¿no? Otra vez, no quiero solo dompearlos porque si solo los dompeo entonces no los estoy democratizando, no estoy disponibilizando la información y estoy en el mismo lugar nomás con todos guardados, con todo guardado en un disco duro muy grandote, ¿no? Entonces, ya lo logro, puedo entonces darle acceso a la información a usuarios de negocio que van a estar utilizando estos datos para tomar decisiones, quizá haciendo análisis ad hoc, no hay problema, ¿no? Pero ya mínimo utilizando todo todos el mismo dato bajo el mismo concepto. Tercer punto, ya la información está disponible para los usuarios de negocio, ¿qué hago? Empiezo a empujarles un poquito hacia vamos a generar productos de insights, de generación de insights y de analytics, ¿no? Y aquí pon como ejemplo puntos de reconocimiento de patrones, analítica aumentada, análisis causal, y aquí ya le estoy metiendo una capa algorítmica porque ya me estoy ganando la confianza del cliente. Cuarta parte de la pirámide, ya me voy más adelante, demostré el valor, me voy a capacidades predictivas, donde ya empiezo a hablar quizá de forecasting y de simuladores y finalmente llevo a capacidades prescriptivas, ¿no? Creo que muchos de nosotros es a donde queremos llegar, es hacer cosas al forefront de lo que estamos haciendo, donde se, aquí sí ya estamos implementando de forma real productos con machine learning, inteligencia artificial para la toma de decisiones y estos productos de, con elementos de machine learning y de inteligencia artificial deberían de fungir ya como una ventaja competitiva para nuestros clientes, ¿no? Ahora, este proceso, de nuevo, no necesariamente tiene que completarse cada uno de estos puntos, no necesariamente es lineal, es iterativo y creo que muchas veces con cada uno de los clientes, incluso dentro del mismo cliente con diferentes áreas, quizá vamos a tener que vivir este proceso, ¿no? Pero esto justamente nos lleva a un nuevo de evolución de capacidades ya con el cliente. Entonces, solo como recap, creo que, pues, hay tres retos muy importantes, ¿no? Para poder construir y evolucionar organizaciones de datos. Uno es conseguir el equipo adecuado. Un segundo, un segundo reto es identificar qué es el tipo de cosas que quiero hacer y qué capacidades me falta para lograrlo. Y un tercero es educar a mi cliente para que me permita llevar a cabo esta evolución de capacidades que les estoy presentando aquí, ¿no? Y tenemos que ir paso a paso. Creo que habrán ocasiones en las que tengamos que llevar de la mano a los clientes, otras quizá no, pero, pues, si todos aquí nos echamos la mano a llevar esa educación hacia allá afuera, creo que eventualmente de los temas de los que estamos platicando hoy serán mucho mejor conocidos y mucho mejor entendidos. Muchas gracias.